Esta visita es para conocer el estado en que está la obra de la Conexión del Humedal Juan Amarillo, que se encuentra incluido en el programa Vamos a la Obra de la Contraloría de Bogotá. Nosotros hoy estamos haciendo un recorrido para conocer el estado del nuevo proceso contractual que se firmó en el mes de noviembre del año 2022. El hallazgo fiscal está por un valor de 16.400 millones de pesos por abandono de la obra, recursos que fueron girados y unas licencias ambientales, unos sellos que colocó en su momento la Secretaría de Ambiente Distrital a la empresa de acueducto para no continuar la obra hasta que no se subsanaran los temas ambientales. Lo que le interesa a la Contraloría de Bogotá es que los recursos aquí invertidos en esta obra no se pierdan, no generen un detrimento. Por eso es el seguimiento que le venimos realizando a esta obra y con el nuevo proceso, los 11.000 millones que están incluidos en este nuevo proceso terminen de la mejor manera sin afectar los recursos anteriores ya invertidos. Gracias. 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 Gracias.